¿Se imaginan a Luke Skywalker yendo a vendimiar allá donde acaba la linde? ¿A Darth Vader regañando a Leia por ir muy ligera de cascos? ¿O diciéndole que el que vale para rondar, vale para madrugar? El humor manchego se combina con Star Wars en Twitter, llegando a ser trending topic. Puede pasar de todo, tal y como están las redes sociales, de todo puede pasar. Con ganas de verlo por lo menos, curioso cuanto menos. En general, yo no encuentro ninguna comparación así con el humor manchego. La saga de películas de la Guerra de las Galaxias cuenta con numerosos seguidores, incluso las nuevas generaciones que gustan más de la trilogía antigua que de las nuevas entregas. Las tres primeras, el episodio 4, 5 y 6, los mejores. Yo creo que Star Wars es muy divertido y me encanta también mi amiga, mi amigo, vale, vale. Y Star Wars es muy buena y bonito. Star Wars es muy divertido y me gusta The Troopers. Aunque no todos conocen esta serie de películas. No he visto ninguna, no sé ni de lo que van ni nada de esto. Las danzas manchegas, el balear olivos con espadas láser o una bienvenida al ave albacete cuenca han dado una vuelta de tuerca más al universo Star Wars con el humor más típico de nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias!